Chicos, miren, aquí podemos ver en fotos súper grandes cómo es que fue pasando la historia. Aquí podemos ver cómo el Palacio de la Moneda fue bombardeado en el año 1973. Tenemos así unas fotos súper nítidas donde vamos a poder reconstruir la historia. Acá un carabinero frente al Palacio de la Moneda, ya que el presidente Allende se negó a dejar la presidencia. Ya van a ir sabiendo un poco más de la historia, pero aquí podemos ver también cómo el ejército empezó a invadir todas las calles. Personas observando cómo fue destruido el Palacio de la Moneda. Recordemos que esto es muy importante porque refleja los derechos humanos de todos los chilenos. Personas observando, estas son fotografías inéditas que lo puedes encontrar en ese increíble museo. Monjas conversando con un oficial en Santiago de Chile. Y aquí podemos ver cómo los hombres poco a poco fueron apresados.